Nos encontramos en una localidad llamada La Victoria, en una casa de una familia que tiene una hija que tiene problemas de nacimiento, entonces ella alega que aquí ha tenido problemas con electricidad, bueno a continuación ella dará testimonio de la situación que está viviendo aquí. ¿Cómo se llama usted? Reina Bautia. Me dice usted que de los 90 por allá se electrificó esta zona aquí. Y me estaba diciendo de los delegados que la comunidad no quería ni votar por los delegados porque lo tenían engañado, la corriente no sirve para que el frío no funciona bien, tiene la hornilla y el plumento que le vendió el gobierno lo tiene y no lo utiliza porque no funcionan porque la corriente es muy baja aquí. Y se han quejado al delegado, a todas estas instituciones y no se ha resuelto ningún problema con la electricidad aquí, en la comunidad. Entonces la hija suya recibe, no recibe pañales necesarios y eso. No, no, me ayuda y ya no sé si no. ¿Y de la otra? Ajá. Sí, de pañales una chequera que es suficiente de 148 pesos más o menos me dice. Ajá. Y me decía que, 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 que había ya se orina y eso y no tiene que tal ir a, no se puede firmar donde duerme y eso. Sí, sí, pero está en buena condición. No, no. Mira, yo le tengo que poner. Yo, yo considero que lo que debían darle un buen colchón. No, mira, te voy a hablar la verdad porque a mí no me gusta. Sí, vija, la verdad. La verdad. Mira, ese colchón se lo mandaron a ella, pero ¿qué sucede? Mira la camita de ella chiquita. Sí. Digo, yo no se lo puedo poner ni puedo partir del colchón. No, 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 no. La voy a poner ahí, hasta que yo pueda contarle uno, mejor si te pete a ella. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Pues yo no voy a venirle a decirle ahora a ustedes que no, que yo no vente. Claro, sí. No, 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 está bien, está bien. Está bien. Mira, yo estaba pasando el cenario. Por la noche tengo que... Bueno, imagínate, una persona de la edad de ella. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 30 y... ¿Qué, 30 y qué? 50 y... 57 años. 57 años. Esa es la hija mayor mía.